¿Cuál es el punto estratégico de reparación y recuperación de las encrucijadas? ¿Cuál es el punto estratégico de reparación y recuperación de las encrucijadas? Para la ciudad. Estos son trabajos realmente que están quedando y van a perdurar durante el tiempo. Le pedimos al vecino un poco de paciencia también porque las condiciones climáticas nos han venido golpeando y los trabajos han demorado más de lo previsto. Sí, justamente eso también es uno de los puntos importantes a considerar. Que a veces se posterga y bueno, a veces el vecino tiene que comprender eso, pero lo importante es eso, que se están realizando las cosas, no están quedando inconclusas, se están inaugurando, se están haciendo las cosas como corresponde.